Sí, del 4 al 7 de diciembre estuvimos participando en el predio La Rural de Buenos Aires de la 25ª Feria Internacional de Turismo. Allí se concentraron más de 40 países de toda Latinoamérica. La verdad que fue una experiencia única, muy linda para un municipio como nosotros, como Garoapé. Más allá de que estuvimos representando a nuestro municipio, también estuvimos junto al Ministerio de Turismo de la provincia, representando a todo el litoral argentino. Bueno, promocionando el turismo local con toda nuestra folletería, promocionando la Cualya Bareté, la Gruta India, la puesta a valor de la Gruta India con 50 destinos, además el Parador 21, además la Casa de los Colores, la Reserva Privada Curindí, y Ferris Gref como un punto ecoturístico también de nuestra zona. Y bueno, muchísimos lugares más, también el Gringo con todo lo que tiene que ver con sus regionales y también promocionando Turismo Aventura. Muy contentos por esto, por la oportunidad que nos da el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, el agradecimiento a José María Arrúa, al subsecretario de Marketing, Oscar de Yusti, por todo el acompañamiento en todo tiempo. Bueno, ellos se hicieron cargo de casi toda nuestra logística, y bueno, también el acompañamiento y el apoyo de Gerardo Schmid, de nuestro intendente, para que podamos ir y representar a nuestro municipio en un lugar tan amplio y de tal relevancia. La verdad es que tuvimos visita de brasileños, de franceses, o sea, había turistas de todo el mundo, y bueno, me decían, ¿dónde está Aruapé? Ah, Misiones no es solo Cataratas, no es solo Moconá, y bueno, obviamente aprovechamos y también promocionamos todos los puntos turísticos de la provincia, pero además pusimos en valor nuestro municipio, que es lo más importante. También hicimos mesa de degustaciones, nos visitó el gobernador, el doctor Oscar Herrera Aguad, también ahí visitando nuestro stand, alentándonos, felicitándonos por todo el trabajo que venimos desarrollando. Sabemos que es el área más afectada con la pandemia, pero también sabemos que volvimos con todo, vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con el turismo local desarrollado aquí en la localidad de Aruapé. También aprovechamos de poner en valor los otros puntos turísticos también de nuestra localidad, además de la Greta India. También el parador 3 de mayo, que fue estrella de la FIT, porque muchísimos turistas probando lo que es el bambú o la tacuara, el brote de tacuara, algo súper novedoso para toda la feria, y se acercaban todos y decían ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y la verdad que quedaron alucinados. Y bueno, también nos sirvió de promoción para distintos puntos turísticos de la provincia que quieren también llevar estos productos a sus localidades y también promocionar en conjunto. Estuvimos también con el municipio de 2 de mayo, el municipio de Apóstoles, el municipio de Aristóbulo del Valle, el municipio del Dorado. Hicimos un hermoso equipo de trabajo entre los municipios y con toda la gente del Ministerio de Turismo de la provincia.